¡Suscríbete! Pero sé que mi deseo muestra siempre aquí, ¿qué tal? Eres para mí, you're the one for me, vos somos tu corazón Vos somos para ti, come on you will see, contigo encontré la reacción And me, you are dancing to the music all night long I want to know what you are feeling, next to you is where I belong Mirando tus ojos, veo una luz que no puede secar Pero sé que mi deseo muestra siempre aquí, ¿qué tal? Eres para mí, you're the one for me, nos somos un corazón Vos somos para ti, come on you will see, contigo encontré la reacción Vos somos para ti, come on you will see, contigo encontré la reacción